Voy a poner una notita bien rica a este programa. Por ahí viene un concierto próximamente, este viernes. Y va a despertar, yo sé, que mucha nostalgia. Y yo lo tengo aquí, a uno de sus grandes integrantes. ¡Óyeme, Gustavo Laureano! ¡Esa para acá! ¡Mi amor! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Siéntate ahí, mi rey. ¡Un placer! ¡25 años de trayectoria, mi amor! Tú vienes bien, bien alobadito ya. Si este es el mejor show aquí, ¿cuánto te has dado con Jerón? Jerón es un duro haciendo palitos. Este es el segundo, ¿verdad? ¿El segundo? ¿Estás asurado con dos? Yo estoy borracha. Mi amor, 25 años de trayectoria. Es así, eso es así, estamos bien contentos. Este viernes 18, vamos a estar en el Coca-Cola Music Hall celebrando 25 años, aniversario de la secta. Así que estamos súper contentos. Ahí está, miren. A ver, María, 25 años. ¿Por qué ustedes se llaman la secta? Digo, perdón la pregunta, si es que es tan grande. Puede, porque buscar un nombre para un grupo es bien difícil. Y teníamos otros nombres que no los voy ni a mencionar porque eran horribles, eran terribles. Pero no a ti me votaron por la secta. Tú decías el nombre y la gente decía, ¿what? Rápido, tú sabes, ¿qué? Rebuscado, rebuscado. Sí, bien rebuscado. Las hermanas Belén y Verónica. Hola. ¿Qué pasó ahora? Eres Gustavo, ¿verdad, Laureano? Gustavo y todo lo que no sé. Sí, te traemos esto para ver si nos bendices esta agua porque como eres de la secta, ¿no? Sí, sí, sí. Que queríamos saber a qué dios adoras. Ah, no, el único. Porque la secta, la secta. El que está arriba es el único. El único, el todopoderoso. ¡Ah, mira qué! ¡Ah, es el mismo! ¡Ah, no, cariño! ¡Ah, pues la misma es esta! ¡Ah, bueno, ya! Ya lo has agarrado con tus manos, ya tienes todas tus bendiciones. Ya me estoy bendiciendo yo mismo. ¡Échalo! Rociémosle eso todo, el espíritu de la secta. ¡Aquí! ¿Qué es eso? ¿A vos bendita? Bueno, lo acabas de bendecir. Por la secta, ¿eh? Bendecida por la secta. Claro. Y tienes un ministerio de música muy bonito. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Que siga bendiciendo a la gente con tu ministerio. 25 años de ministerio. ¡Ah, mira qué bonito! Sí, 25. Bye, bye, de vuelos. Invita este viernes para que vayan para el Coca-Cola Music Hall. Ustedes van a ir, van a ir, ¿a qué? El 18, este es el viernes, este es este viernes, así que... Uy, pues el viernes, claro. A que tú creas una carrera larguísima, entonces la gente te conoce. Un ministerio, sí. ¡Oh! Pues gracias, Gustavo, ya nos vamos con el agua bendita de la secta. Vayan a bendecirle a los demás. Vamos allá, todo el público le va a caer, le va a caer la bendición. Que le caiga la bendición a todo el mundo. Mira, pero cuidado con el público que está echándole eso. Mira, esas chicas se hicieron la blower, ten cuidado. La blower. ¿Trae burbú gomis de eso? ¡Ah! ¡Ese es de los míos! ¡Ese es de los míos! ¡Polvote! ¿Por dónde te...? ¡Está preparada, no te apures! Los burbú gomis. ¡Los burbú gomis! Por eso los burbú gomis, ya mismo. Mira, mi amor, 25 años de trayectoria. Ustedes tienen un concert ahora el viernes. El viernes. ¿Qué difícil es seleccionar temas para... Terrible. Corto, ¿verdad? Momento. Bien difícil. Hoy mismo estábamos en ese proceso y cada... Entonces también cuando somos varias personas decidiendo, pues es más difícil todavía. En vez de ser más fácil, pues se hace un poquito más difícil. Pero sí, sabes, estamos tratando de escoger... Primero escogemos un montón de canciones y después vamos como que sacando... ¿Cuántas hay hasta el momento? De 25 años. Ya van como 20... Tenemos como 20 y pico de canciones que vamos a cantar. ¿Y cuánto dura eso? ¿Tres horas el show? No. Sí, bueno, va a durar tres horas porque tenemos un opening act también, que es este chico Jet, que está por ahí también pegando duro. ¿Y dónde están los boletos a la venta? Los boletos están en tiquetera.com, así que vayan a comprar, que ya se están acabando, así que vayan para allá, tiquetera.com. Papi, yo sé que tú tienes un gran corillo que va a ir para allá a cachar esos tiques, a llegar allí porque es nostalgia. Yo, dentro de toda esa trayectoria, yo tengo una petición. ¿Por qué tú quieres? Yo tengo una canción de ustedes, muy tuya, que yo amo, que me trae nostalgia. Y yo sé que a mucha gente le puede pasar también, es la locura automática. Yo creo que... ¿Tú me la puedes dar ahí con la guitarra? Como les dije ahorita, yo no soy muy guitarrista, pero pues esta noche me toca a mí. O sea, vamos a ver qué podemos hacer. Esto es un músico completo, señores, la locura automática. Coca-Cola Music Hall, sabes que vas a poder cachar tus boletos para ver a la secta este viernes. Así que llégale. Ay, Dios mío, bueno. Vamos a ver qué sale. Me da unos días aquí, me da de postural y todo. Tenemos con lo de nadie. No castigues a este pobre corazón. Aunque sé que me merezco lo peor. Sabes que te hablo con toda sinceridad. Cante si lo sabes. No recuerdas los momentos de pasión. Ay, Dios mío. Y el vivir por una sola razón. Dale, cántale, bombón. Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Y es para mí la locura automática ¡Uy! ¡Uy! ¡Gustavo Laureano! Locura automática, ya sabes. Búscate un boleto. Vamos a ver el Coca-Cola Music Hall Este viernes a disfrutar de la secta Sé que eso te trae recuerdos, mi amor. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Bulbo. ¡Intacto, papi! Sí, gracias. Gracias a todos y gracias a ti, Bulbo Y muchas felicidades en todo tu éxito Y todas tus cosas lindas que estás haciendo. Gracias por esa felicitación. Ojalá yo pueda cumplir Y celebrar 25 años como tú De trayectoria, de bendición Y de llevar alegría. Ya mismo no, pero tengo 25 de edad So me falta para cumplir eso Pero tranquilo, papi. Exacto. Me alegra ver que Dios te cuide. Gracias, gracias a ustedes. ¡Gustavo Laureano, señores! Vamos a una pausa Y regresamos con más de Bulbo Night.